Bueno, buenos días. Yo soy Lidia Roda, presidenta del Encuentro Agroecológico de Zarate. Ella es Estela Maris López, compañera y vicepresidenta. Y nos encontramos acá todos los viernes, segundo y cuarto viernes de cada mes, exponiendo nuestros productos totalmente agroecológicos, sin contaminantes, sin pesticidas. Y bueno, tenemos nuestras variedades y siempre tenemos nuestra clientela, pero nos seguimos motivando para que siempre venga más gente a visitar nuestros stands. Hola, soy Estela y bueno, yo me dedico a las plantas aromáticas y también las de seco. Y bueno, todo de mi huerta, todo natural y también me dedico a los licores, todo de los cítricos de mi huerta. Podemos ir... Si querés podemos recorrer los stands y los ves. Bueno, acá tenemos todo lo que es cactus coquedamas de nuestra compañera Norma. Tenemos muchas variedades de plantas. Y bueno, acá también un poco de cactus y variedades de plantas. Yuyos medicinales, semillas de cayote, jengibre, paltas, limones, todos son de nuestras plantas, de nuestras huertas. Verduras, ahora ya no quedaron nada. Acá hay otras variedades de plantas, limones, mandarinas. Ella es Elsa, otra compañera, huevo casero. Y acá tenemos licores de Estela, aromáticas. Tenemos tierra fértil también. Distintas variedades de plantas, ¿no? Y bueno, tenemos nueces pecans. Y una señora de Lima que tiene un árbol gigante, digamos, con todo natural. Bolsas ecológicas que se hacen con los plásticos de los alimentos de los perros. Y ella después la forra con telas. La señora Patricia es la que hace todo esto. Y la tenemos a la señora Gladys acá también, que se dedica a todas clases de plantas. Y trae verduras que, bueno, en este momento ya no tenemos. Todo muy lindo. Todo muy lindo, todo muy natural. Acá tenemos esponjas vegetales que también no son muy vistas, pero ella tiene su planta. Esta es que están sin pelar, que tienen su proceso y esta está limpia. Y estos son los mates. ¿Ves? Acá tengo en mi huerta. Los mates son estos, que se pueden pintar, se puede hacer cualquier artesanía. ¿Ves? ¿Ves también? Ah, esto también. Esto, portas macetas. Portas macetas, que yo lo hago también. Bueno, y la idea es seguir invitando a todos los vecinos de Zárate que vengan a conocer nuestros productos y ver la calidad con la que se van a encontrar. Y lo artesanal, porque está todo elaborado con nuestras manos. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?